¡Muy buenas viajeros! Hoy hemos venido a la playa de Hat Jiao en Koh Phangan, Tailandia, porque estas semanas han venido Javier Elíces y Rodelinda. Hemos estado unas semanas visitando la isla y bueno siempre acabamos hablando de los temas de negocios online de emprendimiento pero sí que es verdad que una de las conversaciones que últimamente siempre tengo con todo el mundo sobre todo con nómadas digitales y emprendedores son las criptomonedas no es algo como muy nuevo que todos estamos un poco aprendiendo pero creo que tiene mucho potencial y también como casi cada día estamos hablando de criptomonedas y dijimos ostras pues vamos a grabarnos en una conversación de estas en un cripto café de estos para que la audiencia pues sepa un poco en qué punto estamos cómo está el mercado qué pensáis vosotros también de las criptomonedas porque hay muchas opiniones diferentes y nada pues el otro día por ejemplo pasamos por aquí en Copancaria había un café que ponía we accept bitcoin y dijimos ostras hasta dónde ha llegado esto que está cambiando el mundo quizás el día de mañana viajando ya no necesitaremos cambiar divisas ni nada sino que podemos ir con nuestros bitcoins a todos lados pagar todo súper fácil no sé se abren muchas posibilidades en el futuro pero sí que es verdad que también hay algunas sombras hay gente que está muy escéptica y bueno ambos pues también tenemos nuestra opinión y nada vamos a hablar un poquito de criptomonedas que siempre está guay si al final es curioso muy buenas a todos que que bueno todo esto que acabas de comentar a lo mejor hay personas que dicen guau que fantasmada otras personas que dicen sí 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 yo también lo pienso no al final es un tema que está muy de moda no muy trending en estos momentos y genera todo tipo de opiniones y por eso no un poco el estas conversaciones que hemos tenido durante estos días que veíamos eso no como hay personas que tienen súper claro que esto es el futuro hay personas que dicen que no que esto es una moda pasajera y bueno pues era un poquito el generar esa conversación no que hemos tenido entre nosotros como si todas las personas que estuvieran viendo el vídeo estuvieran aquí con nosotros conversando no para ver qué opinan ellos en qué punto están si es algo que lo ven bien si es algo que ya están metidos o dónde piensan no entonces bueno pues hemos tenido conversaciones interesantes como para grabarlas acerca de el futuro no de dónde nos va a llevar a esto y bueno comentábamos temas con eso que pensabas tú no de respecto a dónde nos va a llevar esto si esto va a ser algo que se va a quedar sí o sí y que todo el mundo va a tener que aprender si no si es algo que va a ser solo para unos cuantos frikis o cuál es tu opinión digamos en alguna forma o tu postura al respecto mira de hecho mi postura va cambiando con el tiempo sabes siempre al principio todos somos muy escépticos luego es todo qué bonito es luego dices hostia no es tan bonito de hecho ayer mismo colgamos una una story que le preguntábamos a la audiencia de viendo por el mundo qué opinaba de las criptomonedas y era a moda pasajera b es el futuro y realmente estaba bastante 50 50 no como y incluso había gente que me ha sorprendido porque puedes ver quién sí o no y había gente que decía ostras pues yo pensaba que él tenía relación con las criptomonedas había empezado a invertir y en cambio es escéptico sabes y a mí me ha pasado un poco que he tenido como altibajos vale pero está claro que yo creo que es el futuro bueno ya es el presente ya que cada vez hay más proyectos al principio era bueno bitcoin la moneda de los hackers esto para qué servirá pues para hacer delitos y tal pero bueno como pasó con el comercio electrónico por ejemplo en los 90 nadie se era en eeuu la gente compraba pero en españa nadie se atrevía a comprar que te van a robar el dinero no sé qué no sé cuántos o internet todo el mundo pensar que sería también una moda pasajera y mira ha cambiado el mundo y el tema pues que las criptos hay mucha gente que piensa que es una moneda que sube y baja que sólo sirve para especular que no tienen ninguna utilidad pero la gente que opina eso también es gente que tampoco ha tomado el tiempo de informarse yo creo que para opinar primero hay que formarse primero informarse y si vas a estar en el mundillo formarse entonces yo creo que es el futuro sobre todo a raíz de que he visto de qué es una economía real si hay proyectos muy buenos ya no sólo bitcoin al principio sólo conocía bitcoin que es el dinero digital que es muy defendible y tiene muchas cosas buenas pero es que hay mucho más por ejemplo uno de los proyectos que más me gusta últimamente hablamos el otro día en el mundo de la inmobiliaria por ejemplo tú tienes una casa y la puedes alquilar te pagan por ejemplo una casa que puedas vender puedes alquilar por mil euros al mes pues ese derecho de cobro que tú tienes ese contrato que ha firmado por un año con ese inquilino que te va a dar mil euros al mes tú eso lo puedes digitalizar digamos lo puedes tokenizar en un activo digital que eso es tu derecho de cobro y tú eso lo puedes vender y por ejemplo son 12.000 euros de valor hoy de los vendo a ti por 11.500 pierdo 500 pero con esos 11.500 lo necesitaba ahora entonces me puede ir de vacaciones o lo que para otra urgencia que tenga vale y eso ese derecho de cobro que se digitaliza es algo como nuevo que antes no existía y al final creo que acabarán por ejemplo pues un montón de sectores acabarán transformándose para firmar una compraventa de casas pero a lo mejor ya no hará falta un notario no habrán tantos costes de para hacer la firma legal bueno un montón de cosas que van a cambiar y todo esto pues es gracias a blockchain y al mundo de las criptos que como digo es mucho más que una moneda o sea que estamos viendo aquí no que como comentábamos que al final muchas veces se habla del mundo de las criptomonedas de repente que si nfts que si blockchain tales como muchos términos que se mezclan y al final estamos hablando de algo mucho más allá simplemente de lo que muchas personas piensan o es lo que yo he empezado a ver cada vez más que estamos hablando de un mundo distinto a nivel de cómo definir una serie de proyectos me explico o sea ya no estamos hablando sólo de criptomonedas desinvierto una moneda y gano tanto o no que lo que piensa la gente que tiene que ver este mundo no estamos hablando de una nueva tecnología que ahí es lo que se llama la blockchain que es sobre la que se programan cosas entre las cuales se puede probar las criptomonedas o otras otras cosas como nfts y demás o sea que al final lo que comentamos o lo que comentas tú que que viene para implantarse y yo pienso también es esa tecnología blockchain sobre la cual se pueden crear todo tipo de cosas no y es esa forma de pensar en cómo está creada esa tecnología lo que va a traer una una serie de atractivos que pensamos que en un futuro corto todo el mundo se va a tener que meter ahí no y de una forma u otra vas a tener que saber de eso por supuesto ahora es se están demandando programadores blockchain que no existen porque es algo tan nuevo que la gente no se ha formado en eso entonces ya las criptomonedas el mundo cripto no sólo interesante para que quiera invertir y sacar una rentabilidad sino como una oportunidad laboral va a abrir muchos puestos de trabajo nuevos y el que quiera formarse que quiere aprovechar la oportunidad pues realmente también tiene ahí pues una buena oportunidad de subirse al tren y no sólo programador sino un montón de trabajos diferentes los bancos no van a desaparecer creo yo pero creo que van a tener que evolucionar y ya lo están haciendo entonces yo creo que no vamos a acabar con el mundo tal y como es pero sí que se va a transformar y van a surgir van a desaparecer puestos de trabajo pero van a surgir nuevas oportunidades está claro que a los bancos le han salido competencia y si no evolucionan pues acabarán a un lado pero si esto me recuerda a mí por ejemplo cuando empezó todo el movimiento de internet no porque puede compararse algo así no puede compararse a decir antes de repente surge internet y están las personas que se adaptan rápidamente y empiezan a usarlo y hay personas que pasan de ello pero llega un momento en el que sí o sí tienes que saber usarlo no entonces sería compararlo con eso no yo recuerdo por ejemplo de trabajo como trabajé mucho tiempo como informático y recuerdo el pastizal que pagaban a la persona a los ingenieros informáticos en el año 2000 en el año 2000 cuando se iba a cambiar del 99 al 2000 ese efecto 2000 de que hablaban de repente la oportunidad era que tuviera sido informático porque te iban a pagar un dineral para ver que todo estuviera bien cuando pasaran del 99 al 2000 entonces fue fue nada bueno depende de la situación no pero el caso es que era como en ese yo creo que cuando surgen cosas nuevas de este tipo surge el momento en el cual está él la oportunidad de las personas que lo aprovechan y ven el hueco como ahora por ejemplo lo que dices tu programadores de blockchain yo he escuchado burralidades de que pagan 300 mil 500 mil euros porque tú desarrolles en blockchain no entonces son las personas que es una minoría que aprovechan eso para meterse ahí luego están eso luego se extenderá más y habrá otras personas que también aprovechan esa tecnología pero ya no será esa minoría y luego estará cuando llegue a todo el mundo que deberán saber cómo funciona eso porque habrá aplicaciones en su día a día que se basen en ese en ese tema no como por ejemplo antes pagar por internet pagaban cuatro personas de repente todo el mundo para por internet ahora digamos que estamos en la última época así de los early adopters que son los buenos los que son más frikis y tal y tiene un perfil más tecnológico pues llevan muchos años de las criptomonedas y conocen el tema ahora ya se está empezando pues a democratizar un poco ya todo el mundo habla de criptomonedas y es como digamos que está empezando a esa adopción masiva de que va a estar en todos lados que tardará dos cinco seis años no sabemos cuánto tardará pero está claro que formará parte de la sociedad de nuestro del día a día vale y claro ahora mismo todo ese auge que está de las criptomonedas y demás personas invirtiendo en esas monedas habrá dos caras no porque hay muchas personas que lo verán como algo malo y habrá dos caras la cara buena de personas que se ve mucho por ahí personas que están ganando muchísimo dinero y seguro que hay una cara bastante mala de personas que están perdiendo muchísimo dinero o sea realmente eso puede llevar a muchas personas pensar que la criptomoneda es algo malo que es algo como muy de especular muy de no tengo nada no hay nada de valor simplemente estoy jugando con dinero que piensas tú de todo eso y lo entiendo porque bueno últimamente hemos escuchado cosas incluso la caída de luna y el ust pero bueno precisamente por eso sí que es verdad que al estar en ser un mercado muy muy están pañales digamos sí que es verdad que hay proyectos de dudosa calidad y de que no puedes confiar mucho pero por eso mismo no vamos a dejar de ese mundo porque pasen estas cosas simplemente lo que hay que hacer es informarse muy bien y saber dónde meterse y dónde no y sobre todo diversificar por ejemplo a mí lo que más confianza pues es bitcoin ethereum porque son los proyectos más fuertes los que tiene todo el mundo los que ya más años los que tienen un proyecto más definido luego hay muchas coins que si hay cinco o seis que todo el mundo conoce pero no dejan de ser proyectos muy muy recientes entonces ahí también hay que tener cuidado y luego aparte de eso hay un montón de monedas no sé cuántas hay pero como pequeñitas que claro o eres muy informático o sabes dónde te metes o es un negocio muy nicho que te gusta mucho lo que van a hacer pero te has informado mucho de los tokenomics de quién es la gente que lo lleva no sé o estás más implicado y tomas mucho tiempo en informarte o es muy peligroso hay mucha gente que pierde dinero porque mete el dinero pensando de que bueno es que he visto a este youtuber que ha dicho que esto va a hacer un por seis o entrado en una web y he visto que esto está dando un 300 por ciento de rentabilidad con esas rentabilidad es imposible entonces pues claro es lo que pasa que la gente mete el dinero y luego hay scams hay hay estafas y las wallets bueno las wallets son el monedero digital que está en la blockchain que en teoría la blockchain pues no depende no depende de una empresa no es centralizado es descentralizado depende de una red que son un montón de ordenadores repartidos por el mundo que todos tienen que validar las transacciones en teoría es algo público algo seguro que no se puede yo pensaba que no se podía hackear o algo y luego hemos visto que bueno que queda mucho trabajo por hacer no que no todo es seguro que es un negocio que hay volatilidad ya en sólo comprar criptomonedas hay volatilidad puede subir y puede bajar y luego también puedes invertir no en una criptomoneda sino en un negocio en sí que están haciendo y a lo mejor dentro de un año y medio desaparece pues es un riesgo que hay que saber correr y es eso diversificar pues si la gente tiene todo en acciones pues que tenga acciones y tenga un poco de cripto y vaya probando y bueno yo creo que es simplemente no hay que ignorarlo es un mundo que hay que si eres escéptico perfecto pero yo creo que hay que meterse un poquito y ver qué relación quieres tener tú con las criptos y decir bueno pues ahora me informado y yo creo que esto no es para mí como creo que esto va a morir bueno pero te has informado yo creo que lo importante es que todo el mundo más o menos medida y ahora en internet hay mucha información de criptos y hay cursos gratuitos muy buenos y yo creo que es una oportunidad simplemente para conocerlo y ver si quieres estar ahí o no si eso todo esto que aumenta vale cuando dices palabras tipo scam que es como puede ser una estafa o un fraude o lo que sea no de wallet que es bueno pues donde se guarda al final son terminos que ahora mismo da igual pero el caso es que sí que es como cuando surge internet es una herramienta muy potente de repente muchas personas muchas empresas muchas a nivel de ocio o laboral saben que ahí tienen que estar y también surgen muchas estafas a través de internet no es decir surge muchas personas que al final aprovechan internet para beneficiarse de pues eso del dinero de los demás o lo que sea pero no por eso tú vas a decir dejo de usar internet porque al final es una herramienta a nivel mundial que te permite conectarte con tus seres queridos que te permite informarte que te permite viajar por el mundo que te permite mil cosas entonces no por el hecho de que surjan estafas vas a dejar de meterte internet lo único que hay mil historias la contraseña y por eso voy a dejar de utilizar los bancos claro eso nos lleva a que también hay una responsabilidad por parte de las personas de saber esto es un medio potente es algo que ha venido para quedarse seguramente yo también lo pienso que dentro de un tiempo todo el mundo va a tener que saber por lo menos de qué va sino como que te vas a empezar a quedar un poquito fuera porque muchas cosas se van a empezar a mover ahí y habrá personas que empiecen ahora a informarse y a conocerlo y saber ya no tienen que saber programar en eso no tienen que saber nada técnico simplemente saber en qué consiste y que den y otras personas que dentro de diez años tendrán que hacerlo sí o sí tendrá que adaptarse igual que con las personas de internet no pero bueno ahí está la responsabilidad teniendo que ver con lo que decimos de internet de de no hacer cualquier cosa porque efectivamente al igual que hay muchas cosas buenas puede haber muchas cosas malas está la responsabilidad de cada uno de informarse lo que está haciendo y de saber si eso tiene algo sólido detrás o no porque claro aquí estamos hablando de a mí con lo que estamos comentando sigue pareciendo que es como jugar jugar a ganar dinero yo invierto en esto me da tanto dinero y estamos como jugando como un casino con tal pero realmente a mí lo que me cambió mucho fue entender que las cripto monedas no es algo a nivel de especular de meto algo y saco algo lo que sea que también lo puedes hacer sí sí no ya no hablo de cómo metes y sacas en el mundo las cripto monedas si no hablo de lo que hay detrás es decir estoy comprando algo cuando meto dinero una cripto moneda es como una acción yo invierto en en tesla sé que detrás hay una empresa que está haciendo algo no entonces ese puede ser puede ser el clic que muchas personas no entienden y donde nos lleva a la responsabilidad de informarnos que hay detrás sabe que cada vez que invertes en una cripto moneda hay algo detrás no podemos ver de respetas de hecho por ejemplo bitcoin es como el dinero el dinero del futuro el dinero digital como transferir valor de un sitio a otro sin depender de un banco sin depender de un gobierno sin depender de ninguna institución pero claro eso es mucha responsabilidad porque tú eres el único dueño en teoría de tus bitcoins lo puedes tener en exchanges centralizados un exchange es como un banco de cripto monedas lo puedes tener un banco de quinto monedas centralizado pero luego cuando lo pasas a la blockchain a tu wallet o lo puedes tener un ledger que es esto de como un pendrive que tú lo puedes sacar tener tus bitcoins y lo tienes en casa guardado pero claro imagínate que tienes tú ahí un millón de euros en un pendrive o que son las claves las famosas 12 palabras a mí me terminaría todo claro o sea las 12 palabras yo tengo esas 12 palabras pero digo qué hago o sea y si me las roban y si y a veces dices ostras pues no sé si prefería depender de un banco que sí que al igual va a hacer un corralito y voy y no me deja sacar mi dinero o a lo mejor no sé es que necesito dinero súper rápido y está la web caída y no puedo pero claro el otro tema también que lo tiene esto en casa o pierde las 12 palabras o te las roban y también es una responsabilidad y hay mucha gente que no no puede con esto y de hecho mismo ha pasado es lo que te decía antes de que mi relación con las criptomonedas va variando al principio era el el román el romanticismo es decir joder somos libres somos dueños de nuestro propio dinero pero luego me tomo cuenta de que tenía miedo a ser tan responsable de mi dinero y estoy como entre dos mundos entre el centralizado de decir lo tengo en un exchange o en el descentralizado de lo tengo en la blockchain y yo me lo manejo sabes bueno al final lo bueno es que hay opciones que cada uno elige y puedes empezar de un punto empiezas a informarte empiezas a hacer cositas y cuando cuando vas avanzando pues ya decides si quieres ir a la otra parte donde tú tengas todo el control y ya no haya nadie que pueda decir nada sobre eso pero bueno que al final como está volviendo a la pregunta hay proyectos detrás de cada cripto moneda o sea una cripto moneda significa que hay una empresa que está haciendo algo y tú inviertes en ese algo no es la cripto moneda en sí sino en en ese proyecto y saber que hay detrás de ese proyecto te puede llevar a sentirte porque muchas personas y yo también he pasado por eso no decir es que claro yo estoy invirtiendo en una moneda que para mí es sólo un número y y no hay nada no es como para yo soy un poquito idealista no de quiero aportar valor al mundo por eso tengo pues mis proyectos forma personas y demás y me sentía como diciendo es que estoy metido aquí dinero que de repente se puede multiplicar pero no estoy dando nada a nadie pero claro luego me cuenta que no es así que realmente por detrás ahí sí que hay proyectos que están haciendo cosas sí porque es medio un poco con bitcoin es verdad porque bitcoin lo que decía es el dinero es el valor que tienes que es el dinero digital no pero aparte después de bitcoin pues ha nacido por ejemplo ethereum que son los smart contracts son contratos digitales entonces son como imaginaos un instagram que fuera de todo el mundo o sea detrás de instagram hay una empresa por ejemplo pues a través de los smart contracts que es lo que ha iniciado ethereum y hay más empresas se podría hacer que hubiera una red social en la blockchain que fuera creada por todos nosotros y por ejemplo tú y yo nosotros somos productores de contenido ahora subimos contenido a instagram pero son ellos un poco los que están haciendo el negocio con el contenido que subimos entonces de esa manera tú podrías tener una vinculación con esa blockchain y tú cuando subieras contenido recibir criptomonedas a cambio porque estás haciendo que esa red social exista vale entonces es como la base de la web 3.0 entonces pues habrá un uber en la blockchain habrá airbnb en la blockchain habrá un instagram en la blockchain y hasta ahora en la web 2.0 todo centralizado hay empresas detrás que si se cae el servidor de twitter pues se ha jodido todo pero aquí no aquí no se puede caer el servidor porque está repartido como hemos dicho antes con a nivel de seguridad ya no depende de una única exacto entonces por ejemplo es un ejemplo de proyecto que es un ejemplo real es como pues la web para todos no hecha por todos y nosotros también recibimos el las ganancias de sabor porque realmente al final somos los que creamos los contenidos luego también otro proyecto que me gustó mucho y a mí me gusta el tema del deporte y tal una vez hace años de vi una noticia que era creo que era en el metro de moscú que me llamó mucho la atención que había una una semana que si ibas al metro de moscú y hacías 10 sentadillas el revisor te deja pasar gratis y dije ostras y digo con lo con lo que me cuesta a mí ir al gimnasio que a veces soy muy perezoso me gusta lo me gusta cuando salgo pero a la hora de ir soy muy perezoso digo este si tuviera un aliciente para ir al gimnasio algún otro tipo de recompensa aparte de pues que es bueno para tu salud la estética lo que fuera pero algo más sabes y ahora después de unos cuantos años después el otro día había un proyecto que era una empresa que se dedicaba a tokenizar gimnasios o sea a implantar a que ayudaba los gimnasios a implantar una criptomoneda que sería una moneda típica de sólo serviría para ese gimnasio y que sirve por ejemplo pues para fidelizar a los clientes entonces por ejemplo si tú una semana vas de lunes a viernes todos los días ponemos a domingo a entrenar pues tú vas ganando el token de gimnasio va ganando criptos y a lo mejor luego estás escrito las puedes cambiar pues por un servicio de fisioterapia o lo que sea se llama el move to earn como una de 9 si la visita sirve también para otro punto no sirve también para eso para que las empresas puedan gamificar sus servicios que puedan fidelizar a la gente y a mí parece súper divertido también o sea que eso es un punto también que es muy importante que va a haber primero lo que decíamos de esto de esas personas que aprovechan la oportunidad de acceder a necesidades que están surgiendo las empresas relacionadas con la blockchain con las que cobran un pastizal luego las empresas verán la cómo adaptarse a eso y diferenciarse completamente porque está estos gimnasios seguramente que lo esté empezando sólo por eso sabes por esa idea de aprovechar esa tecnología que está tan en boca de todos luego ya que mencionas el tema de creadores de contenido claro que se puede hacer en las comunidades con todo este tipo de sistemas en el cual hay un activo que tú lo compras y sólo te pertenece a ti y eso se está haciendo mucho a nivel de comunidades para que esto te dé acceso a ciertos privilegios como que hay un mundo muy interesante que yo estoy viendo que es muy atractivo que muchas personas a lo mejor van sólo una comunidad porque tienen esa parte porque le gusta mucho todo esto pero que luego realmente a nivel práctico se puede aplicar a muchas cosas que a día de hoy son más complejas de hacer y gracias a esa blockchain y todo lo que puedes desarrollar por encima de ello que no tienes que saber hacerlo tú habrá empresas que te ayudan a ello habrá sistemas ya creados para ello tú puedes aprovecharlo para hacer mucha más atractiva tu negocio en este caso y como usuario en este caso las personas que van al gimnasio pues gracias a conocer ese mundillo gracias a conocer ese sistema pues puede ser aliciente para ahora mismo ponerte en forma como llevo tiempo sin ponerlo sin poner mi gracias a ese incentivo me pongo no para que al finales son ejemplos que muestran que sí que son aplicaciones sobre esta tecnología que se pueden hacer muy atractivas que van a traer a mucha gente y que llegan un momento que esté ya muy extendido entre todas las empresas y esto esto me recuerda por ejemplo también a paypal paypal es como tengo dinero con un email a su realista con un email yo estoy ganando dinero y tal pero y al principio nadie se fiaba pagar por paypal era súper complejo y de repente todo el mundo sabe que con un email puede pagar o visum o empresas estas que no tienes nada simplemente es un número de teléfono y comparte dinero pues igual puede ser a lo mejor las criptomonedas no llegar a ese punto y claro ahí tienes que estar ya informado tienes que haber ya saber cómo funciona porque si no te va a producir el un texto desconocido no lo quiera tecnológica no era que ahora pasa mucha gente con el excel pues ya la gente no sabía en las oficinas el que no sabe utilizar este el de para afuera pues esto también va a pasar bueno al final es un poco lo que lo que hablamos no y por eso pues yo llevo un tiempo que me está informando que he estado viendo está jugando un poquito obviamente sin poner en riesgo nada porque como no tengo conocimiento o no tenía esa formación pues pues no era como que también hay muchas personas que dice esto como ha subido voy a meter aquí mucho dinero y luego acaban perdiendo mucho dinero no entonces por mi lado sí que ha sido el jugando reconozco que en el 2018 empecé a hacer alguna cosita pero bueno porque todo el mundo lo estaba haciendo entonces era como no me gusta ver que todo mundo está haciendo algo y decir bueno pues vamos a ver qué pasa y luego ya me formó sabes pero luego sí que he ido viendo que hay muchas más aplicaciones y que a nivel de emprendimiento por ejemplo en mi caso es necesario estar ahí porque sé que si no dentro de 10 años voy a tener que estar ahí no pues habrá muchas personas que que eso pero como digo al principio no está la responsabilidad de entender que es algo muy potente que seguramente ha venido para quedarse pero que obviamente tienes que saber qué hay detrás tienes que saber qué estás haciendo porque si no al final te llevará como muchas personas a perder su dinero y a pensar que esto es una estafa que es todo eso y yo creo que es muy interesante también pues para emprendedores y no más digitales como somos todos hemos visto disculpa que te corte hay muchas personas aquí en en tailandia que dicen no me dedico a las cripto yo cuando vine para acá me dijeron amigos apoyo conozco a alguien que vive en copa en gran tal y vacía que se dedica dice no lo dejó todo invirtió en cristo y está viviendo como joder bueno vivir de las criptos sólo invirtiendo o tienes mucho dinero y has tenido mucha suerte bueno es más difícil es más difícil porque esto tampoco es hacerse rico de la noche a la mañana pero ya lo veo interesante pues para diversificar las inversiones pero también para lo que decíamos antes que van a salir puestos de trabajo que ya están saliendo que siempre por ejemplo desde nuestro blog de viajes empleamos de nomadismo digital y de nuevas profesiones que surgen y ahora tenemos mucha faena porque vamos a empezar a hablar de un montón de puestos más que no existían y que nos van a permitir pues vivir viajando de una manera real y con buenos sueldos porque se cotiza bastante ahora y es algo que puedes hacer pues trabajo en remoto y si es verdad que aquí en copa and gun de un montón de gente ya habla de criptos y invierte en criptos pero no sólo es de nomadismo de nómadas digitales un montón un montón de gente que está aquí un montón de meses porque está viviendo aquí trabajando aquí hay mucha cultura de nómadas digitales hay muchos coworking el internet es muy bueno así que si sois nómadas digitales os recomendamos venir a copa and gun porque es uno de los mejores sitios para para seguir trabajando en remoto y si queréis estar al día en las conversaciones de entre los bares no tienes que saber un poquito de cristo por lo que hemos visto bien bueno pues al final es eso no el entender que hay hay distintos puntos respecto a ese a esa imagen respecto a todas ascriptos broche en todas las aplicaciones que todo eso tiene y están las personas que ya lo dominan que están aprovechando lo que están metiéndose y al final incluso llega a enganchar un poquito no por las personas que están ahí muy metidas están las personas que lo rechazan es como no esto es el diablo puede pasar hay personas que dicen no tengo curiosidad yo hice hace poco una encuesta en mi audiencia y salieron todos estos perfiles no incluso amigos míos de toda la vida de toledo me respondieron a esa encuesta diciendo yo estoy en esta formación estoy formando de esa forma y es como nunca me lo hubiera imaginado no o sea que como que es algo que ya se empieza cada vez más a mover y sí que es cierto que bueno que hay personas de todo tipo no entonces ahí ya sería súper interesante conocer en qué punto está cada uno que opinan que piensan respecto a este a este futuro que del que hablamos y realmente vas a tener que saber de esto o no va a ser algo que va a desaparecer no sé sería muy interesante conocer la opinión a mí me encantaría que cuando publiquéis pueda ver que han pensado las personas respecto a todo este tema y en qué punto están de ese nivel de conciencia respecto a todo lo que está pasando sí está claro que preguntaremos a ver qué tal os parece este tema porque es un tema que estamos compartiendo mucho últimamente en el blog todo el tema de emprendimiento nos encanta cada vez más tocamos las inversiones y las quitos está claro que algo que no no podíamos obviar sobre todo pues los que buscamos pues esta libertad no de vivir viajando entonces está claro que es un tema que cada vez tocaremos más en medio por el mundo y queremos que bueno que toméis parte y participéis y vayáis un poco interactuando y nos digáis pues qué os parece este tema de las criptos pues muy bien pues vamos a ver estar ya tanto me gustaría que me cuentes cuáles son las respuestas que habéis ido teniendo cuál es el conocimiento de la audiencia la opinión de la audiencia y bueno seguiremos formándonos está claro que ahora con el tema de las criptos yo tengo un montón de amigos que hace un montón de tiempo que no hablaba y al colgar algo por instagram ver que estamos en el mismo mundo ahora tengo conversaciones por whatsapp increíbles súper largas y está claro pues mira ya tenemos un tema más de conversación tú y yo que siempre hablamos de negocios pues hablaremos de criptos y que está relacionado y nada a ver cómo cómo va avanzando este tema el cripto verso según las opiniones que tenemos que nos encontramos muy bien seguimos hablando el tema y haremos más adelante otra que tenga que ver con ya un nivel super avanzado para la gente que nos diga si si yo estoy a tope vamos a hablar de la próxima nos vamos al metaverso bueno eso ya habría otro tema otro tema y en metaversos nfts un abrazo hasta luego viajeros y